El siguiente programa es Clasificación B. Se recomienda discreción. El siguiente programa es Clasificación B. Se recomienda discreción. El siguiente programa es Clasificación B. Se recomienda discreción. El siguiente programa es Clasificación B. Se recomienda discreción. Y dar las gracias a Dios por el favor de su sintonía y por permitirnos estar hoy frente a ustedes. Quiero que el señor director me ponga la fotografía de una persona que está de fiesta de cumpleaños hoy. Nuestro director general de aquí, mi amigo, el señor David Ruiz. Hermano, que el papá Dios le permita tener una vida en salud porque lo demás yo sé que usted es un joseador. Papá Dios me lo ayuda y me lo bendiga siempre. David Ruiz, de fiesta de cumpleaños hoy. El hombre de gente RD. Hoy se tira la casa por la ventana. Hermano David, felicidades. El señor te bendiga mucho siempre, hermano. Este, usted tiene unas imágenes ahí que nos envió el profesor de que ya arrancó o sigue continuando este fin de semana todo lo que es el torneo navideño de la presidencia de la República y el Ministerio de Deportes. Este, juegos en el Play Hermanos Rojas Alou, en el multiuso de Huaricano, en el multiuso de Sabana Perdida, en el Play Los Caribe, en el Play Hermanos Rojas Alou, muchas actividades y el profesor nos envió aquí de que ya están en semifinales. Vamos a buscar todos los detalles que nos dio. Usted tiene las imágenes ahí del softball femenino, el fútbol. Miren ahí las imágenes. Este, el profesor Caminero nos envió, puede seguir pasando las demás, y nos dijo que ya está en la segunda fase del torneo, representado por Sabana Perdida es que ha sacado la mejor parte. Son ocho modalidades. Sabana Perdida ha ganado seis. Una la ha ganado Villamella, que es la zona uno. La zona cuatro, que es representada la victoria, también ha ganado uno, que son los otros dos que faltan. Después Sabana Perdida se ha alzado con seis de las fases. ¡Excelente! Entonces el campeón de aquí va a competir por la provincia, y luego va a competir a nivel general. Los premios son 25 mil pesos para el ganador en la primera fase, 50 mil el que gane en la provincia, y en la regional, déjelo ahí frisado, señor director, esa imagen. Déjela ahí mismo. Y en la regional son 100 mil, y en lo nacional si gana son 250 mil pesos. Ayer viernes, tres del presente mes, arrancó la fase dos. O la segunda fase, donde las competencias son en los 158 municipios del país. Empezaron el 26 del mes pasado, y terminarán, concluirá, todo el torneo el 18, ahora de diciembre. ¡Excelente! Y felicidades al Ministerio del Deporte, al profesor Caminero. Él quedó, acordó de que iba a estar por aquí, pero ustedes saben que él tiene que estar coordinando la provincia. Y nos tiró temprano, que no pudo, no pudo. Pero que sí, en realidad, él quisiera estar por aquí con todos nosotros. Eso que ustedes ven ahí, esa fílmica que ustedes ven ahí, es el baloncesto 3x3 de los Juegos Juveniles Cali 2021. Ahí se está enfrentando, el de blanco es el equipo dominicano, el de azul, el equipo argentino. Con ese tiro libre, si usted pone la otra imagen, señor director, que está consecuente a ese, ahí está iniciando el tiro libre. En la otra fue ya la celebración donde el equipo dominicano le ganó a Argentina y pasa a semifinales. ¡Excelente! Por el equipo 3x3 juvenil que está en los Juegos de Cali, ya están compitiendo por medallas. Muy, pero muy bien. ¡Excelente! Entonces, al competir por medallas, ya pasan a fase de clasificación. Este, pongan las siguientes fotos que siguen, donde ustedes verán ahí que también tenemos la fotografía de este jovencito, Juan Martínez. Juan Martínez ya aseguró la plata. O sea, va a competir por oro. Puede ganar oro, si no gana oro, se queda con la plata. Eso es lucha estilo libre. Juan Martínez, muy, pero muy bien por Juan Martínez. ¡Excelente! Lo que acaba de hacer Juan Martínez. Mírenlo ahí, donde le ganó. Muy bien. Ya aseguró plata, por lo menos. Va a competir por el oro. Si gana, gana oro. Si no, queda en plata. Y el equipo masculino tres por tres le ganó a Argentina veintiuno por diez. Veintiuno a diez. Una pela. En el baloncesto tres por tres. Ya el equipo dominicano, ayer daban este, los pormenores de que tenemos ya un total de trece medallas. Trece medallas ganadas. Faltan las medallas ahora de este fin de semana. Vamos a ver el lunes ya damos todos los pormenores aquí en la mañana del cincuenta y seis. Para que ustedes se enteren de todo lo relacionado a los juegos de Cali dos mil veintiuno juvenil. Quiero decirles también que usted tiene unas imágenes ahí de la velocista dominicana que también logró oro en los cuatrocientos metros planos. Usted lo tiene por ahí, señor director. Es un pequeño video de esta jovencita que ganó oro. Mírenla ahí cuando viene llegando oro. Rebasó dos a dos. Vino de más a menos. Ella ya venía en cuarta posición y rebasó las tres y concluyó en primer lugar con el oro. Mírenla ahí. Póngale un poquito de audio, señor director. Un entrenador que siempre me ha tenido con fe y mucha esperanza que yo sí puedo. Mucho sacrificio. Excelente. Oro en los cuatrocientos metros. Muy pero muy bien. excelente por esta jovencita. Vamos bien en los juegos de Cali juveniles. Ahí ella clasifica automáticamente al ganar oro hacia los Panamericanos que esperemos que le vaya tan bien como le fue ahora y pueda obtener algunas medallas. Vamos a continuar dándolos por menores de todo lo ocurrido en ese maravilloso mundo del clasificatorio juvenil Cali. Señores esta jovencita que acaba de ganar los cuatrocientos metros planos y ella es de descendencia haitiana pero ella se siente muy pero muy orgullosa de estar participando por la República Dominicana como lo ve bueno señor director vamos a nuestra primera pausa usted tiene unos bumpers por ahí que vamos a a estrenar tenga la amabilidad por favor regresamos en breve con Deporte 56 con José Guillermo Merino no se muevan motivas de amigos amigos de Deporte 56 queremos desearle que en esta Navidad sean felices que sea tiempo de paz tiempo de amor tiempo de prosperidad vamos a vacunarnos para que el próximo año ya tengamos la libertad de participar en todos los eventos deportivos que ocurran feliz Navidad José Guillermo Merino Deporte 56 para todos ustedes bye 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 ¡Suscríbete! 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 De una reparación que están haciendo unos comunitarios del sector del lote y servicio tercero, que me envió mi compadre Sandro. Esta ayuda es una ayuda de unos comunitarios que es un trabajo muy bonito que ellos vienen haciendo y realizando. Y ellos se hacen, entre toda la comunidad, reúnen una cantidad y están ellos remozando ese parque. Muy buen trabajo por el compadre Sandro y un sinnúmero de gente que tienen como en forma de una fundación. Si ustedes ven, ese parque estaba en muy mal estado. Esto es una cancha que está reparando el buen amigo Sócrates Pérez, diputado de Santo Domingo Norte y el regidor Leo Aquino. Esta comunidad estaban demandando la reparación de una canchita que quieren hacerle porque no tienen ningún sitio de recrearse. Y tocaron las puertas del buen amigo Leo Aquino y en combinación con el diputado Sócrates Pérez, que lo vemos como muy activo. Tengo unas cuantas informaciones que me han pasado, unos cuantos clubes, una donación también que dio al club del Mahaguar, torneo de softball del Mahaguar y un play de pequeñas ligas que hay ahí. Hizo también una donación en hora buena por el diputado Sócrates Pérez, que lo vemos muy activo, muy activo. El diputado Sócrates Pérez y el regidor Leo Aquino. Leo, Leo Aquino, llámame. ¿Dónde vemos a mi compadre Santo ahí? Señor Santo. Usted con esa muleta, cuide que no vaya a caer. Un pequeño accidente que tuvo ahí mi hermano Santos. ¿Aló? He tenido... Sí, buenas. Sí, buenas. Para enviarle un saludo muy especial a mi querido amigo David, que está de cumpleaños hoy. Oh, sí, claro, dele. Los micrófonos son suyos. Bueno, deseándole mucha felicidad, de gordo, y que nos brinde unos vinitos, que vamos para allá esta noche. Ah, pues está bien, mi compa. Está de happy el señor David. Gracias, mi hermano. Compa, él va a tirar la casa por la ventana hoy. No se pierda. Ah, bueno, pues está bien. Allá nos vemos. Gracias por la llamada, compa. Gracias. Puedes llamar y darle su saludito a David Ruiz, que yo sé que él está en sintonía desde la casa. Hermano, yo sé que ese desayunito se lo llevó la doña y toda la cosa. El hombre está como un príncipe hoy. Digo, él siempre ha vivido como un príncipe. Pero hoy todavía la doña lo reguarda más. Vamos a pasar a otras imágenes que yo creo que usted tiene por ahí, señor director, también. Mire, a ver, revise. Y pónganoslas ahí, que tenemos unas cuantas informaciones de deportes. Les decía antes de que entrara la llamada que tengo unas cuantas informaciones también de unos cuantos donativos que ha hecho el querido diputado Sócrates Pérez. Pónganmelo un poquito más pequeño esa foto. Y quiero felicitar, Sócrates, me lo están enviando las personas de los clubes, que ustedes saben que uno tiene contacto con todos los clubes de aquí, de la provincia. Y nos han enviado eso. También sé de unos nativos que él le hizo al equipo de los vampiros, un torneo que tienen navideño. Excelente por el diputado Sócrates Pérez. No importa quién sea que haga lo que haga con relación al deporte. Todo el que aporta al deporte tiene las puertas abiertas por aquí. Señor diputado, llámeme que yo soy suyo. Los muchachos de los vampiros me llamaron, me dijeron del donativo que usted le hizo y de que usted vaya a tirar la primera bola. Excelente por el diputado Sócrates Pérez. Señores, esa foto que está ahí, la colgó en esta semana el buen amigo. Y cronista deportivo y encargado de prensa de los Tigres del Licey y del Fonso Ureña. Muchas personas estaban comentando y dicen que creen que ese es el equipo más temido del Licey en la historia. Bueno, yo creo que uno no puede decir que no, porque ahí están los temores, los menores ligados. Ahí está el Capitán América, que ese hombre dio palos aquí. Miren dónde está nuestro Izzy Alcándara. Señor Izzy, usted mío, profesor, que el Señor lo siga bendiciendo en los caminos del Señor. Ahí está Luis Castillo. Ahí está el que es el manager del equipo. Estoy hablando de derecha a izquierda, ¿verdad? Luis Castillo, Israel Alcántara, José Offerman. Oh, Henry, Henry Rodríguez, el supercapitán de todos los tiempos de los Tigres del Licey, Ronnie Beliar. También está en los caminos del Señor. Felicidades a Ronnie. Excelente. Da unos testimonios que le ponen la piel de gallina a cualquiera. Al lado de Ronnie, Carlos Pérez. Uno de los mejores primeras bases que hemos tenido y uno de los bases más finos de aquí, de República Dominicana. Y al lado de Carlos, ahí está de Ángelo Jiménez. Señores, ese equipo metía miedo. Ese equipo metía miedo. Es la realidad. Síganos pasando las imágenes, señor director. Señores, ¿ustedes conocen ese personaje que está ahí? ¿Eh? Vamos a ver si alguien conoce ese personaje que está ahí. Dejennos sus comentarios en nuestra página de Facebook y en nuestra página de YouTube, Merino en los Deportes. Ese es el ingeniero y ex presidente de la República, presidente, ingeniero, agrónomo, Hipólito Mejía y Domínguez. Hipólito es un deportista, carta cabal, un clubista, señores. Miren, montado en una bicicleta de reversa. Y si ustedes se fijan en una gramita que todavía lo hace más difícil. Ja, 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 ja. El ingeniero Hipólito Mejía. Increíble, señores. ¿Usted tiene otras imágenes por ahí? Sí, miren, esta imagen la coloca el buen amigo Luigi José, productor de televisión, un hombre de los medios. Y Luigi, con todo lo característico que es, pone y dice que ya que los Phillies filmaron al pitcher, a uno de los pitchers y lo pararon, no menos cierto es también que cuando viene a ver, también pararon a Joan Camargo. Entonces, yo creo que sí, mi querido amigo Luigi, yo creo que Joan Camargo ya no tira una pelota más. No tira una más, Joan Camargo. Muy difícil, podría decirse. Pararon al pitcher que estaba tirando primores por las águilas. Pichel Relevista, Joan. Y ahora contratan a Joan Camargo, que estaba en la agencia libre, desde Atlanta. Y no lo he vuelto a ver más, tiraron una pelota ni siquiera en uniforme. Y tengo que revisar la lista. Tengo que revisar la lista del reporte semanal que hacen las águilas. Pero ya hay que esperar la que sale ahora en esta semana, el lunes. A ver si Joan está en el roster de las águilas del Cibao. Que me parece, me parece a mí que no va a estar. Creo que no va a estar. Así es que ya lo saben. El que sí creo que va a entrar a juego, que ya va a estar en la semana que viene, en el roster del Liceo y en Omar Mazara. Rosel Herrera ya estaba en el roster. Ya está jugando con el equipo. Ya tiene varios partidos jugando. Creo que dos. Los Red Sox cambian a Hunter Renfro, a los cerveceros por el outfield, Jackie Bradley Jr. Y los infielders de Liga Menores, Alex Binelas y David Hamilton. Recuerden que Bradley Jr. ya estuvo con Boston. Regresa de nuevo a Boston. Javier Báez de Detroit firmó por 140 millones. Ya eso lo dijimos por aquí. Héctor Neris pacta por dos años y 17 millones con los Astros de Houston. Miren ahí a Hunter Renfro y a Bradley Jr. Bienvenido de nuevo a tu casa, Bradley Jr. Va a estar de nuevo con Boston. Entonces Renfro pasa a los cerveceros de Milwaukee. Sandy Alcántara firmó una extensión de contrato por cinco años. Puede ser que sean seis. Con el nativo de Aswa. Muy bien. Sandy Alcántara. Ustedes saben que firmó con su equipo de nuevo esa extensión. Todo eso lo dijimos por aquí. Nomal Mazara todavía no ha hecho la integración al equipo de los Tigres. Vamos a ver qué pasa con él. Joan López se llama el pitcher de las águilas que pararon tan pronto. Filmó con los Philly. Joan López. Joan López. Lo pararon automáticamente. Y Camargo firmó por 1.4 millones de dólares por un año con los Philly. Usted tiene también ahí algo, señor director, que yo creo que le envié ya, de Mel Rojas Jr. Déjeme revisar. Porque Mel Rojas Jr., ustedes saben que jugó en grandes ligas y no cuajó con el equipo. No lo subieron y se firmó en Corea. Jugó. Jugó desde el 2017 que firmó. No ha vuelto a jugar con el equipo del Lisey. Y él estaba firmado en Corea por unos 800 mil dólares. Ganaría esta temporada si se quedara. Garantizado 500 mil en bonos por la firma. Ya ahí son un millón y algo, ¿verdad? Un millón 300 mil y 200 mil en incentivo por su recorrido, todo lo que gane en el año que juegue en Corea. ¿Qué sucede? Que Japón fue y le ofreció más a Mel Rojas Jr. Y Mel Rojas abandonó el equipo. Y se fue a Japón. El hombre le dieron en Japón 5 millones de dólares por dos años y 500 mil en incentivo. Recuerden que Mel Rojas fue el jugador más valioso de la Liga de Corea con 47 honrones. Batió 3.49 de averaje y estuvo a punto de ganar la triple corona. Pero a él le estaban ofreciendo también, Major League Baseball le estaban ofreciendo. Los equipos de Major League Baseball lo querían de regreso, pero no llegaron a este precio. Yo no lo veo mal. Yo lo veo excelente lo que hizo Mel Rojas. Se fue para Japón. 5 millones garantizadito. Más incentivo. Muy bien. Va a ganar 2 millones y medio por año. Por dos años. 5 millones de dólares. Ya ustedes saben. Va a palear para allá. O sea, pensábamos que este año él iba a poder tener la oportunidad de jugar con el Lisey. Pero lamentablemente no fue posible. Señor director, yo no le envié las imágenes de Mel Rojas. Este, vámonos a un pequeño corte. Cuando regresemos, vamos a ver si tenemos las imágenes de Mel Rojas. Y vamos a continuar con todo lo acontecido en el baloncesto de la NBA. Y vamos a concluir con lo que sucedió ayer entre el juego de Lisey Águila. Y vamos a continuar con todo lo acontecido en el baloncesto de la NBA. Amigos de Deporte 56, queremos desearle que en esta Navidad sean felices. Que sea tiempo de paz, tiempo de amor, tiempo de prosperidad. Vamos a vacunarnos para que el próximo año ya tengamos la libertad de participar en todos los eventos deportivos que ocurran en el baño. ¡Feliz Navidad! José Guillermo Merino, Deporte 56 para todos ustedes. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 El canal 56, pon en tu pantalla el programa más alegre del fin de semana. ¡Más merengue con Eugenio Miesel! Este y todos los sábados desde las 10 de la mañana, 4 horas en vivo, con la música de nuestro país. Disfruta un sábado sabroso con más merengue, en vivo por el canal 56, la televisión de Santo Domingo Norte. Pueblo Dominicano, el asunto del COVID es real. La República Dominicana requiere que nosotros los dominicanos nos vacunemos. En mi caso, ya cumplí con mi compromiso. Quiero que tú también cumplas con tu compromiso. Vamos a vacunarnos. Porque una vez nosotros nos vacunemos, estamos cuidándonos nosotros mismos, pero también estamos cuidando a nuestros seres. No politicemos el tema, ni tengamos miedo. Vamos a vacunar. La vacuna es necesaria. Vamos a dejar los mitos y los tabúes. Así como nos ha vacunado para otras enfermedades, esta es una en donde lo único que requiere el país es de tu colaboración. La vacuna no tiene partido político. El COVID no tiene partido político. Vamos a vacunarnos. Realmente es necesario. Regresamos con Deportes 56 con José Guillermo Merino. Miren, Mel Rojas compitió en el 2018 por el premio del más valioso allá en Corea. Y en el 2019 se lo ganó. Por poco coge la triple corona. Lo único que se quedó un poquito bajito fue en el porcentaje de bateo. Y con todo y eso, batió 349 de averaje. Pero ustedes saben que para allá, esos japoneses, miren los palos de Mel Rojas. Señores, 47 honrones dio en el béisbol profesional de Corea. Ahora pasa al béisbol profesional de Japón. Le deseamos lo mejor a Mel Rojas. Cinco millones de dólares por dos temporadas. Excelente, excelente lo de Mel Rojas Jr. Recuerden que Mel Rojas Jr. le dijo de ese cerrador famoso, Mel Rojas, de los leones del escogido. Y que ayudó mucho al equipo dominicano en serie del Caribe. Pero también fue un estelar con el equipo de Felipe Rojas Alou. Y los que hoy son Washington, que recuerden que eran de Toronto. Los expos de Montreal. Exactamente, los expos de Montreal. Fue uno de los mejores cerradores de su época. Batalló mucho ahí y tuvo una muy plorífera carrera. El padre de Mel Rojas Jr. Mel Rojas. Cerrador de grandes ligas y cerrador aquí de los leones del escogido. Este, vámonos inmediatamente, señor director, a todo lo acontecido en el mejor baloncesto del mundo. El de la NBA. Señores, la NBA estuvo muy, muy movida ayer. Pónganos las imágenes, señor director, de todo lo acontecido en ese maravilloso mundo de la NBA. El nuestro, Carl Anthony Towns, recuerden que no pudo jugar por su molestia ayer, aunque practicó. Este es el juego de Atlanta. Los Hawks se enfrentaban ayer, nada más y nada menos, que a un excelente equipo. Miren el Amagui ahí de Filadelfia. Y los Halcones cayeron por dos puntos. Ese juego estuvo de espanto y brinco hasta el final. Joel Embiid, 28 puntos. Miren a Joel Embiid ahí de espaldas al canasto. Follow Way Jump, anótenlo. Miren el pase ahí. Uh, 3-Jump. Excelente el pase y la volcada. Ese juego fue de espanto y brinco. 3-Jump, 25 puntos. 4 rebotes y 10 asistencias. Por Filadelfia, el mejor. Joel Embiid, 28 puntos. 12 rebotes y 4 asistencias. Ese juego fue de espanto y brinco. Se decidió en los últimos segundos. Mirenlo aquí. Joel Embiid, 28 puntos. 12 rebotes, 4 asistencias. 3-Jump, 25 puntos. 4 rebotes y 10 asistencias. Excelente partido en la jornada de ayer de la NBA. Vámonos al próximo. Miren aquí. Este juego de los balas. Las balas. Estuvo de espanto y brinco. Ese juego los caballeros sacaron la mejor parte. 116 por 101 los Cleveland Cavaliers. Darius Garland, 32 puntos. 8 rebotes y 10 asistencias. Raúl Neto, 13 puntos. 2 rebotes y 4 asistencias. Fue una pela que le dieron los Cleveland Cavaliers. Excelente. El juego de Miami y los Indiana Pacers. Miami le ganó 113 por 104 a Indiana. Calori fue el mejor con 28.3 rebotes y 9 asistencias por Miami. Por Indiana, Tamanta Saboni, 14 puntos. 16 rebotes y 3 asistencias. El nuestro, Chris Duarte, encestó 15. Cogió 4 rebotes y una asistencia. De 6-1 en tiros de 3. Y de 15-6 en tiros de campo. Muy bien por Chris. Miren el pase ahí a la esquina. Y la canasta. Oh, excelente. Aunque perdieron. Chris Leber, 27 puntos y 3 asistencias por Indiana. Fue el mejor Leber. Dio 3 asistencias y ganó 2 rebotes. Vamos a continuar con todo lo acontecido. Miren el juego aquí de los Lakers. El rey Lebrón. Hablando del trompón ahí. Por eso te pueden poner otra multa, Lebrón. Cuidado. Ey. Cayeron, derrotaron ante los Clippers otra vez. Los Lakers están jugando exactamente para 500. Ganaron los Clippers 119 por 115. Patalean los laguneros. No avanzan. Paul George, 19 puntos. 8 rebotes y 9 asistencias. Miren a George ahí ejecutando. Uh. El follow way. Anótenlo. Desde la esquina. Foul. Y vale. Paul George. Anthony Davis fue el mejor por los Lakers. Con 27 puntos. 10 rebotes y 4 asistencias. Ese juego los Lakers. Uh. Uh. Siguen patinando. Los laguneros. Muy bien. Muy bien que están. Miren ahí el tiro de 3. Para hundir más. 119 por 113. Ahí se puso el juego. Y terminó así. Anthony Davis. Anthony Davis. 27 puntos. Increíble. 10 rebotes y 4 asistencias. Morris. 21 puntos y 2 rebotes. Fue que le metió el puntillazo final. Un tirazo de 3. Para ganar. Minnesota Timberwolves. Y Brooklyn Net. No pudo jugar Carl Anthony Town. Recuerde que está lesionado. Mira donde está practicando. Tiene todavía una pequeña molestia en la espalda. Pero gracias a Dios. Todo es día a día. Y Brooklyn sacó la mejor parte al no estar en cancha. Haltford. Hicieron falta esos punticos de Haltford. Pero el juego concluyó 110 por 105 a favor de Brooklyn. De Angelo Russell. 21 puntos. 3 rebotes y 11 asistencias. Kevin Durant. Uf. La bamba. Kevin Durant. 30 puntos. 10 rebotes y 6 asistencias. Muy bien. Muy bien. Ya están jugando por debajo de 500. Los Minnesota Timberwolves. Tienen récord de 11 y 12. Mientras que los NEC tienen récord de 16 y 6. Muy bien. Este otro partido. Ahí ven también la ejecutoria. De la barba Harding. Excelente. El juego de Brooklyn. Vámonos a otro de los encuentros. Señor director. Que ya ese vi que nos dieron una pelita. Porque no estaba ahí en cancha. Carl Anthony Town. Lamentablemente. Con la aparatosa caída que sufrió. Excelente. Por los NEC. Mi compadre Alfonso. Está contento. Su Brooklyn NEC. Te están ganando. Boston y Utah Jazz. El juego de la jornada. Miren. Y Donovan Mitchell. Los dos guerreros de cada equipo. Ese juego sacó la mejor parte. Utah. La mejor parte sacó Utah. Ese juego se fue a mucho, pero mucho más puntos. Miren ahí. Marcus Mack. Excelente. Viniendo desde atrás. Y la borcada bestial. Ese juego pasó 130 por 137. A favor de los músicos. Boston tiene récord ahora de 12 y 11. Está solamente un partido por encima de 500. Los Jazz. Tienen récord de 15 y 7. Están muy bien. Jason Tatum. 37 puntos. 6 rebotes y 5 asistencias. Donovan Mitchell. 34 puntos. Un solo rebote. Y 6 asistencias. En ese partido. Al Horford. En sexto 21 puntos. 21 puntos. Excelente Horford. Aló. 6 rebotes y 9 asistencias. Tiró de 8-3 en tiros de 3. De 15-8 en tiros de campo. Excelente Horford. 21 puntos. Aportó. Aunque no ayudó a su equipo a ganar. Orlando Maggi. Y Houston Rocket. Ese juego también estuvo. De espanto y brinco. Los cohetes. Fueron. Los mejores. En el último momento. Ganaron 118 por 116. Christian Wood. El mejor. Por Houston. Con 20 puntos. 14 rebotes y 4 asistencias. Metió el tiro. En el último minuto. Para dejar tendido. A los. Orlando Maggi. Christian Wood. 20 puntos. 14 rebotes y 4 asistencias. Carl Anthony. Por Orlando. 26 puntos. 2 rebotes y 7 asistencias. Muy bien. Por los. Houston. Los cohetes. Este es el juego señores. Donde. Miren. Recuerden que está. Un poquito lesionado. Y está fuera de juego. Pero. Ese juego también fue. De espanto y brinco. Aunque. No pudieron. Necesitaron esos puntitos. Pasó 118 por 96. De André Eaton. Fue el mejor. Por Phoenix. Con 23 puntos. 6 rebotes y 2 asistencias. Stephen Curry. 23 puntos. 5 rebotes y 5 asistencias. Ese juego. Pasó. Mucho a poquito. O escurrizo de todo. Ahí en la cancha. El equipo de. De. De Golden State. Señores. Miren el tirazo. Que mete ahí. Ese muchacho. Para mí. Es la clave. De que Golden State. Este donde está. Es la clave. De que Golden State. Este donde están. Ese es el juego. De los Pelicans. Y Dallas Maverick. Ese juego. Fue. De espanto y brinco. Que se. En los minutos finales. Fueron demasiado. Los Pelicans. Para Dallas. Que saben. Que tienen a su. A su centro titular. Medio agolpeado. Y está jugando. Muy pocos minutos. Ese juego. Pasó. 107 por 91. A favor de los Pelicans. Brandon Ingram. 24 puntos. 8 rebotes. Y 12 asistencias. Lucas Donci. Fue el mejor. Por los Maverick. Con 21 puntos. 10 rebotes. Y 7 asistencias. Récord de los Pelicans. Ahora tienen 7 y 18. Maverick. 11 y 10. Solo un juego. Por encima de 500. Están jugando. Los Dallas Maverick. Esto fue. Todo lo acontecido. En el mejor. Baloncesto del mundo. El de la. NBA. Vámonos. A una pequeña pausa. Y regresamos. Aquí. Con lo que aconteció. Viva. 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 Vamos a vacunarnos para que el próximo año ya tengamos la libertad de participar en todos los eventos deportivos que ocurran en el país. ¡Feliz Navidad! José Guillermo Merino, Deporte 56 para todos ustedes. ¡Bye! 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 Pueblo Dominicano, el asunto del COVID es real. La República Dominicana requiere que nosotros los dominicanos nos vacunemos. En mi caso, ya cumplí con mi compromiso. Quiero que tú también cumpla con tu compromiso. Vamos a vacunarnos. Porque una vez nosotros nos vacunemos, estamos cuidándonos nosotros mismos, pero también estamos cuidando nuestros seres. No politicemos el tema, ni tengamos miedo. Vamos a vacunar. La vacuna es necesaria. Vamos a dejar los mitos y los tabúes. Así como nos han vacunado para otras enfermedades, esta es una en donde lo único que requiere el país es de tu colaboración. La vacuna no tiene partido político. El COVID no tiene partido político. Vamos a vacunarnos. Realmente es necesario. ¡Suscríbete! 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 Regresamos aquí con Deportes 56 con José Guillermo Merino. Usted tiene una fotografía que yo le envié, señor director, de un pequeño meme que hacen siempre los aguiluchos. Aguilucho, mi hermano Noé Rodríguez, se le quiere, Aguilucho mil por mil. Tiene una foto ahí de, miren a Aguilucho, no es Licei. Noé, este es para ti, cariñosamente Cibao, hermano. Se le quiere. En esta semana tenía mucho que no visitaba a un gran amigo, hermano de por sí, al querido amigo y exdiputado, Pedro Villilo Mota, hermano. Bendiciones y gracias por los parabienes que nos dio. Miren el juego de Licei y Aguilas ahí, señores. Increíble lo que sucedió ayer. Señores, el Licei no ha ganado, no ha ganado, no sé si me equivoco. Corríjanme, corríjanme, por favor. Pero no hay una sola revisión que el Licei envíe que le den ganancia de causa. No hay una que el Licei envíe que le den ganancia de causa. Y viniendo desde atrás, miren el honrón de Bonifacio, ahí, Emilio Bonifacio, para ponerle los juegos 3 a 1. Increíble. Pero yo quiero decir que el equipo de las Aguilas se salvó ayer por Ronnie Rodríguez. Miren el toque ahí de Ronnie Rodríguez. El toque de Ronnie Rodríguez para pasar el hombre a tercera para empatar el juego y que viniera Ramón Torres y diera el hit fue la clave del juego ayer. La integración de Ronnie Rodríguez ayer le dio el espaldarazo final para que las Aguilas pudieran empatar el juego a tres. Con hombre en segunda, Ronnie Rodríguez podía batear y prefirió tocar. Al Ronnie Rodríguez tocar y pasar ese hombre a tercera, vino Ramón Torres detrás y dio el hit y empató el juego a tres. Ahí estuvo el juego. Excelente por Ronnie Rodríguez. Para mí esa fue la clave del partido de ayer. En el clas Aguilas, viniendo desde atrás, le ganaron a los Tigres del Licei. Cuatro carreras por tres. Cuatro por tres ganaron las Águilas al Licei. Vamos a poner los demás partidos. Miren ahí, miren. Eso ahí parece, en la revisión, pareció out, pero determinaron seis. Ganaron las Águilas. El juego de los Gigantes y los Leones del Escogido. Señores, cómo se despiden los grandes. Se despidió Albert Pujol ayer. Bateó horrores. Bateó de cuatro. Miren el palo ahí. Increíble. No ha caído. Voló todos los letreros del jardín izquierdo. Qué palo. He escuchado mucha gente diciendo que se la pusieron al Pujol. Vaya, yo se la voy a, le voy a mandar, coge un bate y parece ahí. Yo le voy a mandar que se la pongan para que usted la saque. Señores, eso no es así, ¿eh? Miren el otro hit de Pujol ahí también. Al jardín izquierdo. Después volvió y la pegó a la pared. Que por poco la saca. Increíble lo de Pujol. Señores, pero ayer pasó algo increíble que lo voy a contar más adelante. Perdieron los leones del escogido. Vinieron de atrás los gigantes y le ganaron tres a dos. Tres carreras por dos. Miren el palo ahí, miren. A la zona de seguridad la metió de nuevo Pujol. Increíble. Pero ya se despidió Pujol. No regresa más con el escogido. Hasta nueva orden no regresa. Se va hacia Estados Unidos. Albert Pujol. No pudo poner su equipo a ganar. Pero sí. Dio su cuadrangular para despedirse de su fanaticada. Honrón y Jí. Este es el juego de los toros del este. Miren el palo ahí. Tremendo el palo. El juego se puso ahí una carrera por cero. A favor de las estrellas orientales. Ya anotó otra. Se puso dos a cero. Ahí se pone el juego dos a una. Pero los toros. Quisieron venirle de atrás. Pero no pudieron. Cayeron derrotados después de irse delante. Le ganaron las estrellas orientales. Cuatro a tres a los toros. A la hora de la gatera. Señores. Los tres partidos de ayer. Entrando en el último tercio del juego. No, en el último inning del juego. Vinieron de atrás y le ganaron en el último inning del juego. Increíble, señores. Todos los piches cerradores tuvieron que sacarlo. Perdieron su juego. Perdieron los partidos ayer, señores. Todos los piches. Increíble. Se le caían los holes a toditos. Todos, todos, todos. Así como lo estoy diciendo. Todos. Perdieron su hole. Señores. Sigue el paro de labores de la Major League Baseball. El comisionado Rod Manfred se dirigió a los medios en un comunicado el jueves. Expresó su creencia de que hay un trato. Por hacer en la asociación de jugadores de MLB. Pero no se ha llegado a nada. Todavía no le ha llegado ninguna comunicación a la conferencia del Caribe para el asunto de. De la serie del Caribe. Y todo lo que significan las ligas invernales. Pero no se ha llegado a un acuerdo. Así es que vamos a esperar que transcurse en el que. En el trayecto de la semana que transcurre. A ver a qué acuerdo se llega. Si es que se llega a algún acuerdo. Pero mientras tanto. Hay paro laboral. En Major League Baseball. Eso es lo que tenemos en deportes. De aquí se despide. José Guillermo Merino estuvo con ustedes. Síganos en todas nuestras redes sociales. Como Canal 56. José Guillermo Merino. Merino en los deportes. Dice en YouTube. Suscríbase. Suscríbase. Regálenme un me gusta. Déjenos su comentario. Lo que sea. Escríbanos por YouTube. Suscríbanse. Hasta el lunes. Temprano. A las 8 de la mañana. Nos vemos en la mañana del 56. El próximo sábado estaremos aquí con ustedes. En Merino en los deportes. O Deporte 56 con José Guillermo Merino. Así es que. Hasta el lunes. Sean felices. Y que terminen de pasar un buen. Fin de semana. Bye bye. Vivas. Potter. Los��. Y que terminen. Losorient. ¡Gracias!